Gracias por ver el video. Actualización en Veracruz. La actualización del coronavirus en nuestra entidad. Les invito a que pongan mucha atención y que compartan esta información. Adelante, doctora Espejo. Gracias, secretario. Buenas noches a todos. Los casos positivos a COVID-19 a nivel nacional son 652,364. En el estado se han estudiado 48,271 casos sospechosos, con resultado negativo 15,435. En investigación aún se encuentran 2,515 y han fallecido 3,967 pacientes residentes en 160 municipios de la entidad. Ahora, los casos positivos ascienden a 30,321 residentes en 203 municipios de norte a sur del estado. Los casos actuales son 866. Recuerden que estos enfermos son los que pueden contagiar a más personas. Son los pacientes más recientes y con mayor potencial para continuar la transmisión de la enfermedad. Les muestro la situación de los municipios que, además de acumular el mayor número de casos positivos a COVID-19, continúan con importante actividad de la transmisión. Hacia el centro, Veracruz registra 6,862 casos positivos. Jalapa, ahora con 1,961. Córdoba, 1,735. Orizaba, 1,678. Y Boca del Río, 760. Fortín, con 510. Río Blanco, 475. La Antigua, 433. Iztazoquitlán, 404. Nogales, 332. Medellín, 312. Alvarado, 235. Coatepec, 213. Camerino Zeta Mendoza, 211. Mariano Escobedo, 211. Perote, 201. Úrsulo Galván, 189. Emiliano Zapata, 154. Zongolica, 122. Amatlán de los Reyes, 117. Ishuatlancillo, 113. Puente Nacional, 113. Paso de Ovejas, 87. Rafael Delgado, 85. Malio Fabio Altamirano, 64. Actopan y Coscomatepec, 62 cada uno. Soledad de Doblado, 60. Tlaliscollán, 56. Iguiloapan de Cuauhtémoc, 55. En el sur, Coatzacoalcos, 1,854 casos. Minatitlán, con 840. Cozamaloapan, 741. Cozoleacaque, 346. San Andrés Tuxtla, 344. Tierra Blanca, 295. Tres Valles, 201. Las Chuapas, 194. Nanchital, 170. Acayucan, 150. Aguadulce, 148. Carlos Zacarrillo, 122. Jaltipan, 117. Lerdo de Tejada, 98. Isla, 88. José Azueta, 83. Santiago Tuxtla, 79. Ángeles Recabada, 76. Y Catemaco, 58. Y en el norte, Poza Rica, registra 1,490 casos. Tuxpan, 788. Martínez de la Torre, 439. Pánuco, 414. Papantla, 343. Coatzintla, 212. Tihuatlán, 176. Alamote Mapache, 102. Pueblo Viejo, 95. Mizantla, 85. Tlapacoyan, 70. Tantoyuca, 65. Chicontepec, 59. Y El Higo, 52. Hemos estado recordando los síntomas más frecuentes en los pacientes positivos a COVID-19. Miren ustedes. En lo general, los más observados, sobre todo en ambulatorios con cuadros clínicos, leves o moderados, son fiebre, tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos y de garganta, entre otros. Pero dado que el coronavirus puede afectar diferentes órganos y sistemas del cuerpo, cada vez es más frecuente la presencia de diarrea, vómito o bien pérdida del olfato o del gusto o la conjuntivitis. Otros datos hemos estado mencionando debido a la importancia que tienen en el pronóstico de los pacientes, sobre todo en aquellos que han requerido hospitalización. Se pueden ver en este otro gráfico la dificultad respiratoria, el ataque al estado general, dolor de pecho o bien la respiración rápida que indican que la enfermedad se puede complicar. No espere de la oportunidad a su diagnóstico y tratamiento depende su vida. Continúa usted, doctora Guadalupe Díaz. Muchas gracias, doctora. Muy amable. El día de hoy vamos de nuevo a hablar del dengue, que es un virus que ya lleva años en nuestro territorio. No es nuevo, como el SARS-CoV-2. Sin embargo, las medidas para eliminarlo en todos estos años no han sido llevadas a cabo de forma constante por la población, por lo que cada año se presentan nuevos casos y muertes por esta enfermedad. El dengue, fíjense, se transmite por la picadura de un mosquito. El mosquito tiene que picar a una persona enferma y luego picar a una persona sana. Entonces, ¿cómo acabamos con esta enfermedad? Eliminando al mosquito transmisor. Existe la falsa creencia de que fumigando se acaba con el mosquito, pero no es así. Supongamos, miren, que existen 100 mosquitos volando. Si fumigamos, vamos a eliminar a 50 de estos 100, pero a su vez, estos mosquitos ya pusieron cada uno 100 huevecillos. Es decir, estamos esperando que después de 7 días de haber fumigado, estén volando nuevamente decenas de miles de mosquitos. Por lo que la fumigación es algo momentáneo o efímero, que solo dura mientras pasan las máquinas y que utilizamos en ocasiones muy puntuales. Por eso tenemos que eliminarlos en la etapa que están más vulnerables y cautivos, en su etapa de huevecillos o larvas. Busquen en sus patios. Se van a dar cuenta que en los recipientes, en las paredes, están los huevecillos. Parecen tierrita negra, pero no. Son mosquitos que están esperando tener tantita agua para nacer. Por eso en cuanto llueve, pasan a larvas, comúnmente conocidos como alfilerillos. Y las larvas son como pequeños gusanitos que viven en los lugares con agua limpia. De ahí nace la estrategia lava, tapa, voltea y tira. Es mucho más sencillo y menos dañino para el medio ambiente que cada quien elimine los criaderos de mosquitos en su casa, que las grandes campañas de fumigación, que solo sirven por un momento y después nacen otra vez millones de mosquitos. Les invito a abrir sus puertas a los compañeros que trabajan en el control de vectores. Son personal de la Secretaría de Salud que asiste casa por casa mostrándoles cuáles son los criaderos que tienen para que ustedes los eliminen. Ellos van bien identificados, uniformados y muchas veces antes de que ellos pasen, un agente municipal ya les avisó cuándo van a ir. Abranles la puerta, tanto en dengue como en COVID, en la prevención está la protección. Eso sería todo, doctor. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy interesante su mensaje sobre dengue. Familia veracruzana, como ustedes saben, nuestro estado a nivel nacional se encuentra en semáforo amarillo. Esto precisamente gracias a la excelente estrategia de lucha contra el coronavirus en la que resalta el buen manejo de los espacios hospitalarios del sector salud. Y precisamente para seguir reforzando esa parte importante en esta lucha es que hoy jueves fue puesto en operación un CAME Más, es decir, un centro de atención médica expandida, lo que ustedes conocen como CAME C-19 en Orizaba, en la sede del hospital de salud mental. Asimismo, el día de ayer se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el plan de reactivación económica para la nueva normalidad, por el cual se implementarán, escuchen bien, estrategias generales para reiniciar las actividades económicas, sociales y educativas. Pero con base en las características geográficas y económicas, se determinarán acciones regionales de semáforización diferenciada para el sano retorno a la normalidad, con apego en el semáforo para la reactivación económica y por supuesto las actividades. A esenciales de servicios, entretenimientos y eventos masivos y estrategias, a continuación les daré el semáforo para la reactivación económica y la capacidad a la que pueden operar. Miren, las actividades esenciales, esenciales en semáforo rojo, naranja, amarillo y verde al 100%. Las estratégicas en rojo al 50%, naranja 75% y amarillo y verde en 100%. Servicios al 25% en rojo, al 50% en naranja, 75% en amarillo y 100% en verde. Y por último, entretenimientos, eventos masivos en semáforo rojo y naranja, están suspendidos. En amarillo al 50%, en verde al 75% y al mes de mantenernos en ese color al 100%. Entre las actividades esenciales se encuentran, escuchen ustedes, la rama médica, el sector farmacéutico, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, producción agrícola, minería, industria de la construcción y telecomunicaciones y medios de información, entre muchas otras. Entre los servicios se encuentran la apertura de museos, de centros culturales y academias de arte, hoteles, gimnasios, albercas y centros deportivos, además de cines, teatros, centros religiosos, entre otros. En entretenimiento y eventos masivos encontramos la feria, los conciertos, los salones de evento, congresos, foros, bares, centros nocturnos, cervecerías, entre otros. En actividades estratégicas se encuentran la industria metalmecánica, agencias automotrices y talleres, bibliotecas y producción de cerveza y su cadena logística. Pueden checar todas las actividades en la página coronavirus.veracruz.gov.mx. Y bien, por otro lado, también es importante hacerles mención sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Quiero decirles que hoy, más que nunca, la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal trabaja en favor de pacientes que sufren estos trastornos que los conducen, que los llevan a un comportamiento suicida. A través del Instituto Veracruzano de Salud Mental, se ofrecen atenciones preventivas para la protección y atención oportuna, buscando, por supuesto, garantizar el desarrollo de mecanismos que favorezcan realmente a los pacientes. Y en este sentido, también es importante que la sociedad en general, lejos de juzgar o señalar, ayuden para que estas personas puedan recibir una atención oportuna y adecuada. Vamos a darnos la mano. Todos merecemos ayuda. Gracias por su atención. Y le recuerdo el número de atención para coronavirus, el 800-0123-456. Y la página oficial, coronavirus.veracruz.gov.mx. Que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Estatal contra el mattino-al�โ handle. Estatal contra la Lucia. Estatal contra elffee. Estatal contra el virus. Estatal contra la Lucia.